¿Qué tal gente? Yo soy Navi y sean bienvenidos a una entrega más de Cine Freak en esto que es Fantasy Vortex. Cine Freak Si no me importa más que palabras pueden decir Después de asistir a la boda de un amigo, Kristen y James regresan a la casa de vacaciones propiedad del padre de James, en busca de un poco de descanso después de una larga y difícil noche. Tras dejar sola a Kristen en la casa para comprar tabaco, James tiene que regresar pues ella logra llamarle para decirle que hay alguien acechando afuera. Y a su regreso descubren que hay tres extraños en el exterior de la casa, dispuestos a atemorizarlos. Lo que los dos no saben es que están a punto de pasar una de las peores noches de sus vidas, haciendo que la pareja tenga que despertar sus impulsos más violentos para sobrevivir. Esta película rodada en el 2008 fue escrita y dirigida por Brian Bertino, teniendo como protagonistas a Liv Tyler y Scott Speedman. En cuanto a los supuestos hechos reales en los que se basa la película, el director ha declarado que se inspiró en los asesinatos de Charles Manson, así como un hecho que ocurrió en su barrio cuando era un niño. No sé por dónde comenzar a dar mi opinión. La película no es completamente mala, tiene lo suyo. Las actuaciones, aunque en momentos siento que exageran, pues no están del todo mal. Bueno, voy a mencionarles algunas cosas que rescato de este filme. Me gustó que los extraños no llegaran a acabar con ellos rápido, sino a jugar con su miedo y a desesperarlos al grado de perder la esperanza. Y el hecho de que actúaran en un principio para hacer quedar a Kristen como una loca con delirios de persecución frente a James fue buenísimo, y el final inesperado le dan puntos extras. Así que repito, no es del todo mala, es algo que tienes que ver por lo menos alguna vez en tu vida. Mi calificación, 3 de 5. Si ya has visto esta película o si piensas verla, déjanos en el área de los comentarios que te pareció. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. La parte de abajo es completamente gratis. En la caja de información le dejaré nuestras redes sociales para que nos sigan. Y también les dejo el link de nuestro blog, donde damos reseñas rápidas que nos subimos aquí. Y ahí también está la opinión de Dulce sobre este filme. Y al final nos vemos a la próxima porque Dulce, Satán y yo vamos a buscar a Tamara. Bye.